¿Qué es el proyecto de desarrollo de una app para hacer el diagnóstico de patología dual en pacientes consumidores de drogas? Es un proyecto que ha llevado bastante tiempo en llevarlo a cabo, pero que finalmente el producto final es un producto de una aplicación, tanto para Android como para Apple, que permite hacer de manera seguida el diagnóstico de cribado de si hay o no otra patología psiquiátrica en pacientes que están consumiendo drogas. No siempre hay un psiquiatra disponible para poder atender y no siempre sabemos en qué momento el paciente lo tenemos que mandar a que sea evaluado adecuadamente por un psiquiatra. Esto permite que trabajadores sociales, educadores sociales, médicos generales, no expertos en psiquiatría puedan ayudar a entender que este paciente tiene algo más y que hay que atenderlo adecuadamente en la red de salud mental. Entendemos por patología dual la coexistencia en la misma persona de un problema derivado del consumo de las sustancias de abuso y otro problema psiquiátrico, depresión, el más frecuente, o trastornos psicóticos o ansiedad. Entonces a esta combinación del consumo de estas sustancias más este otro trastorno psiquiátrico es lo que le llamamos patología dual y es importante que podamos desde un primer momento ayudar a diagnosticar de la mejor manera lo antes posible porque esto va a tener repercusiones importantísimas en el pronóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Gracias por ver el video.